Hola, ¿qué tal? Es un gusto que esté con nosotros en Informativo UAS, el programa que busca llevar a su usted lo más relevante del acontecer universitario. Yo soy Concepción Quintana y les doy la más cordial de las bienvenidas. Iniciamos. La Universidad Autónoma de Sinaloa será sede del 18º Congreso Internacional de Higiene Animal, a realizarse en mayo de 2017 en el puerto de Mazatlán. Esto como resultado de la gestión del rector Juan Elogio Guerraliera, quien propuso y defendió que México, específicamente Sinaloa, fuera el anfitrión de este evento. Así lo dio a conocer el propio doctor Guerraliera a través de los micrófonos de Radio UAS, luego de asistir como integrante de la Sociedad Internacional para la Higiene Animal, al 17º Congreso que este año se realizó en Eslovaquia. En este evento organizado por la Sociedad Internacional para la Higiene Animal, hubo cuatro solicitudes como propuestas para la próxima sede en 2017, las cuales fueron China, Eslovaquia, Tailandia y México. Señaló que en la Sociedad Internacional para la Higiene Animal se dan cita a veterinarios, ingenieros agrónomos, biólogos, entre otros científicos, que trabajan en el campo de la ciencia animal, de la salud y bienestar animal y la protección medioambiental, expertos de más de 59 países de diferentes universidades que se reúnen cada dos años en este Congreso Internacional de Higiene Animal. Por último, el rector Juan Eulogio Guerraliera informó que en este evento también se consiguió para la Universidad Autónoma de Sinaloa la vicepresidencia del comité que organizará el Congreso Internacional de Producción Animal Tropical en Cuba 2015 a realizarse en noviembre. Reportó para Informativo UAS, Rocío Ibarra. A la mitad del periodo rectoral, los programas acreditados internacionalmente son superados en el avance planeado. Un avance del 74% registran los programas educativos acreditados internacionalmente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya que a la fecha son 11 los programas que han logrado este estatus. La meta en el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2017 para la presente administración es de lograr que 15 programas educativos de licenciatura alcancen su acreditación internacional y a dos años de iniciado este rectorado, dicha meta casi es cumplida, de acuerdo al segundo informe de labores 2014-2015 del doctor Juan Eulogio Guerraliera. En este documento, que fue entregado el pasado 5 de junio en sesión solemne del H Consejo Universitario, se precisa que el incremento en el número de programas educativos acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES, es una evidencia de la acertada política de evaluación permanente y sistemática a la que se somete la Casa Rosalina. En el Eje 1 Docencia, Calidad e Innovación Educativa, se destaca también que con la reacreditación de más de 30 programas educativos, se reafirma el compromiso de asegurar la calidad a través de la mejora continua, la pertinencia y la equidad en la oferta educativa. La calidad de los programas educativos ha sido comprobada a través de las constantes evaluaciones y acreditaciones, alcanzando en la presente gestión rectoral la cifra de 67 programas reconocidos por su calidad, ya sea por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES, o por el COPAES, que ubica una vez más a la Universidad Autónoma de Sinaloa, con más del 90% de su matrícula de calidad, específicamente con el 91.88%. Con imágenes de Anel Abrada, reportó para Informativo Guaz, Rocío Ibarra. El doctor Juan Eulogio Guerraliera hizo un llamado para que sea un proceso ejemplar y se asuman los resultados de manera madura. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Eulogio Guerraliera, se pronunció porque esta jornada electoral donde se eligió a diputados federales para la renovación de la Cámara Baja, sea un proceso ejemplar, donde se asuman los resultados de manera madura para fortalecer a la sociedad y a la vida democrática del país. Al acudir acompañado de su familia a emitir su voto en las urnas de la sección 0885, ubicada en las instalaciones del Colegio del Valle, en el fraccionamiento Montevello, el rector hizo un llamado a los universitarios y a la sociedad en general a sufragar por quien les haya convencido con sus propuestas. El rector señaló que se debe emitir el voto como una obligación civil y también como un derecho, por lo que esperaba que las elecciones transcurrieran en completa calma y que la comunidad universitaria y la sociedad en general se dieran el tiempo de salir a votar, como lo hizo él con su familia y quienes estuvieron desde antes de las 8 de la mañana en espera de que abriera la casilla. De igual manera indicó que a estas elecciones le antecedió una intensa campaña de difusión de los candidatos, en donde la Universidad Autónoma de Sinaloa, conjuntamente con Grupo Radiorama, Grupo Promomedios y El Sol de Sinaloa, con el aval del Instituto Nacional Electoral, se sumaron con la realización de comparecencias de los aspirantes en los 8 distritos electorales. Reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra. Pausa y enseguida continuamos con más de Informativo Guas. Tengo el deber de informar que la fórmula CUPIA acaba de ser actualizada para el año 2015 y compartí con todos ustedes la satisfacción de haber asendido un petaño más, encontrándonos hoy por hoy en el extraordinario tercer lugar nacional. Universidad Autónoma de Sinaloa Hacia el segundo informe de labores Con un creciente número de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores, sumado a nuevos posgrados de calidad y a la participación en proyectos nacionales a través del Parque de Innovación Tecnológica y la Oficina de Transferencia de Tecnología, la UAD impacta en el desarrollo del país. Consolidación 2017 Sursum Versus Egresa de estudiante con doble titulación Guas y la Universidad de la Costa de Colombia La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa sentó un precedente al haber egresado al primer estudiante con doble titulación, producto de un convenio celebrado con la Universidad de la Costa de Barranquilla, Colombia. Guillermo Palacín Bosa, estudiante colombiano, dijo sentirse honrado por este paso en su carrera académica. Pues la verdad que se siente una satisfacción plena al saber que soy el primer egresado con doble titulación y de verdad satisfecho de haber obtenido este examen de grado con mención honorífica, se siente muy satisfactorio. Por su parte, la directora de la FECA, doctora María Felipa Sarabia, subrayó que este acto académico se escribió en las memorias de la universidad y de la facultad como un día histórico. El haber sido los pioneros en la firma de un convenio de doble titulación con Colombia, la Universidad de la Costa y la Universidad Autónoma de Sinaloa nos permite el día de hoy hacer este día esa parte de la historia. Acaban de presentarse la tesis de Guillermo David Palacín, que es un estudiante extraordinario, un estudiante del cual aprendimos que realmente cuando se quieren hacer las cosas se pueden hacer. Efectivamente, hemos lanzado ya la convocatoria para que nuestros estudiantes de esta facultad se vayan a la Universidad de la Costa y en el mes de agosto estaremos enviando también estudiantes para allá. Presente en este acto académico, el doctor Juan Ignacio Velázquez Dimas, titular de la Secretaría Académica Universitaria, enfatizó que este día, catalogado como histórico, viene a contribuir con el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2017, que rige a la administración del doctor Juan Eulogio Guerraliera, rector de la UAS. Lo cierto está que hoy es un histórico y ojalá y que esta semilla que se siembre sea un gran árbol que dé muchos frutos y que le abone a la internacionalización, como dice el doctor Juan Eulogio Guerraliera, y con eso enaltecer a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Creo que el paso que se da hoy es muy, muy importante para la administración y para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Te dedico mis triunfos, porque mis triunfos son sus triunfos. Gracias a todo, gracias a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con imágenes de Sergio Rubio e información de Jaime Morales, Informativo UAS. Estudiante de la Facultad de Odontología y su estancia académica en España. María Candelaria Sandoval Soto, estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, realizó estancia académica en la Universidad de Granada, España. Pienso que este tipo de estancia se habla en un panorama y una visión totalmente a favor de tu crecimiento, tanto personal como académico, porque te ayudan a tener otra visión de lo que tú quieres y lo que se está desarrollando en un país, y poderlo aplicar aquí en la universidad, como también lo de aquí, llevarnos para allá y hacer un comparativo. La estudiante de posgrado de la Unidad Académica de la UAS comentó que en su estancia en España estuvo realizando un proyecto de investigación al lado del destacado patólogo bucal Alberto Rodríguez Archilla. Como me dijo el doctor que me recibió en España, ¿qué le podemos aportar de aquí en México a España? Y es así como se van haciendo las grandes ideas, grandes proyectos. Sandoval Soto señaló que aun cuando su estancia en la Universidad Española fue corta, Fueron muchos los conocimientos que pudo adquirir, pero además surgieron interesantes propuestas a futuro. También me propuso la idea de seguir en un doctorado, que es a mí una idea y más que nada una oportunidad que por supuesto en un futuro voy a tomar en cuenta para poder desarrollar. La joven estudiante manifestó que gracias al apoyo que la UAS le brindó para que pudiera realizar la estancia académica es que pudo cumplir un sueño que por años planeó. Con imágenes de Pablo Carrillo, reportó para Informativo UAS, Concepción Quintana. Dos alumnos universitarios estarán participando en verano internacional en el Departamento de Física Aplicada en la Universidad de Granada, España. Estudiantes universitarios asesorados por Carmen Lucía Morayla Martínez, investigadora de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hará movilidad internacional en España este próximo verano, con lo que la UAS confirma su pertinencia educativa. Jesús Gerardo Guerrero Félix, alumno de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Martín Villegas Montoya de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas acudirán a este verano internacional al Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada, con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Valverde y el doctor Javier Montes. Vamos a simular los componentes de la sangre que tiene y con eso medir la carga eléctrica y el comportamiento cuando se secan las partículas y se evapora el líquido. Por otro lado, Martín Villegas Montoya adelantó que en esta estancia veraniega estudiará los efectos físicos químicos del tipo de betún en la estabilidad de emulsiones para pavimentación. Se están analizando el petróleo mexicano, el maya, el venezolano y el de Arabia. Se están midiendo propiedades físico-químicas, que ahí es donde yo entraría con mi formación de químico. Y todas esas propiedades para la nueva pavimentación, pero estas a temperaturas casi ambientales, que serían de gran aplicación aquí en Culiacán, en lo local y en lo nacional también. Además, agregó que estará de intercambio en la Universidad de Málaga, España, en donde cursará un semestre a partir del próximo ciclo escolar. Con imágenes de Sergio Rubio e información de Jaime Morales para Informativo Guasa. Vamos a un breve corte para continuar con más de Informativo Guasa. Este liderazgo que hemos conquistado implica compromisos más serios y corresponde únicamente a los universitarios cumplidos con la oportunidad. Es por ello y ante la difícil situación financiera que se vive y que tiende a confundirse, que debemos cerrar vidas, mantenernos muy unidos, trabajar con la atada del espíritu universitario y fortalecerlo. Universidad Autónoma de Sinaloa Hacia el segundo informe de labores Gracias al trabajo colectivo y a su cultura de evaluación y de capacitación permanente, la máxima casa de estudios sinaloense se ha convertido en referente nacional en el bachillerato y se encuentra colocada entre las mejores instituciones educativas del país en el nivel superior. Consolidación 2017 Sursum Versus Ahora vamos con más información de la Universidad Autónoma de Sinaloa Las transfusiones de sangre contribuyen a salvar millones de vidas cada año a lo largo del mundo y permiten aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con enfermedades potencialmente mortales. Por ello, la Organización Mundial de la Salud recuerda cada 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre. La Universidad Autónoma de Sinaloa se une a esta conmemoración. A través del Centro de Investigación y Docencias en Ciencias de la Salud, SIDOX, tiene como objetivo concientizar a las personas de la importancia de la donación de sangre. El doctor Miguel Ángel Valdés Cruz, jefe de la sección del Banco de Sangre del SIDOX, comenta acerca de esta campaña. La campaña de este año se llama Gracias por Salvarme la Vida y esa manera de agradecimiento para estas personas que de manera altruista y sin ningún interés económico vienen y apoyan a las personas que necesitan un poco de sangre. El SIDOX realizará una campaña de donación voluntaria a partir del lunes 15 al viernes 19 de junio en el Banco de Sangre del Hospital Civil de Culiacán. Pues tenemos el orgullo de decir que somos punta de lanza en cuanto a este tipo de campañas de donación voluntaria. Al día de hoy somos el único hospital que estamos acudiendo de manera extramuros a llevar esta información a empresas socialmente responsables, a universidades y dar esta información de manera que las personas puedan conocer. Finalmente Valdés Cruz invitó a toda persona que esté entre los 18 y 65 años de edad y que goste de buena salud a participar en esta campaña. Con imágenes de Heidi Cáceres, para Informativo Guas, Axel Robles. Realizan la onceava edición del Concurso Nacional de Talentos de Física. Con el objetivo de detectar las capacidades de estudiantes de secundaria en el campo de la física, se realizó el onceavo Concurso Nacional de Talentos en Física organizado por la Sociedad Mexicana de Física. La sede fue la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El propósito es buscar nuevos talentos en el área de física para irlos proyectando hacia lo que es la Olimpíada Nacional de Física, que también tiene su connotación en la parte de la Olimpíada Iberoamericana y la Olimpíada Internacional de Física respectivamente. Expuso que en esta ocasión se presentaron nueve alumnas y alumnos de secundaria, cuyo ingenio para resolver problemas de física se observó en más de 50 reactivos teóricos y prácticos. Muchos de ellos, o si no es que la mayoría, pues están inmersos en esa dinámica de saber cómo es que funcionan las cosas y entonces no es tan difícil trabajar con ellos porque ellos están ávidos de esa información, del de querer saber, el de aprender cómo descubrir esos, cómo funcionan esos fenómenos en la naturaleza. A Tondo Rubio dio a conocer que en la organización de esta justa académica participan instituciones educativas y de investigación de cuatro estados, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí y Morelos, aunque el concurso es en todo el país. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo UAS, Jaime Morales. De manera entusiasta, la UAS participó en la decimaquinta jornada archivística. La Universidad Autónoma de Sinaloa participó en las decimoquintas jornadas archivísticas de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, RENAYES, que tuvo como objetivo conocer y profundizar desde una visión integral sobre la importancia y utilidad del establecimiento de la archivística de forma sistémica al interior de las instituciones. Transmitir las experiencias que se aglutinan en materia de archivos en todas las universidades del país, de tal manera que sirva como punto de confluencia y para equilibrar esfuerzos que se desarrollan a nivel nacional, porque las instituciones de educación superior en materia archivística, nuestras actividades son esencialmente muy similares. Añadió Ríos Morgan que en las decimoquintas jornadas archivísticas de la Red Nacional de Archivos, se participó con la ponencia el Reglamento del Sistema Institucional de Archivos Universitarios y su aplicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Era con el objeto específicamente de dar una visión integral de nuestro sistema archivístico en la institución y de cómo estamos dando cumplimiento a nuestro reglamento en materia archivística. Existe una infraestructura mucho mejor operando que da más viabilidad para el trabajo archivístico. Ese es un punto. El segundo punto, el Consejo Universitario ha aprobado ya un cuadro general de clasificación archivística. Dicho cuadro, el objetivo es que se propague, se divulgue y se lleve a cabo en el trabajo archivístico de cada unidad académica o cada unidad organizacional. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo UAS, Francisco Ríos. Es así cuando finalizamos una emisión más de su programa Informativo UAS. Nos esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!